Durante el tiempo de cuarentena, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detectó que niños y adolescentes han estado expuestos a un aumento en los delitos en línea. Entre ellos destacan el ciberbullying o ciberacoso, el grooming, que es cuando un adulto se gana la confianza de un menor de edad en Internet con fines de abuso y explotación sexual, el sexting, que es la autoproducción de imágenes sexuales e intercambio de imágenes o videos con contenido sexual, y el robo de información. La causa es atribuida al excesivo tiempo que niños y jóvenes están pasando en la Internet al permanecer más tiempo conectados en casa. En el caso de la pornografía infantil, el consumo y su búsqueda se incrementó en 73% durante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Según informó la Dirección Científica de la Guardia Nacional de México. En el negocio del abuso y explotación infantil, México ocupa el primer lugar en la difusión de pornografía infantil en el mundo, tal como lo estableció un informe del Senado Mexicano confirmado por la Organización de las Naciones Unidas y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La industria del crimen organizado ha dejado al menos 5 millones de niñas y niños quienes son víctimas de pornografía infantil y turismo sexual en el país. Según informó el 22 de septiembre de 2020, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. La Fiscalía General de la República ha determinado que Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y WhatsApp, entre otras, son las plataformas más usadas por los sujetos agresores para la captación de víctimas y distribución de materia de abuso sexual contra niños y adolescentes en el país. Gracias por ver el video.